Casi es hora de marcharme, pero nos hemos divertido. Lo hemos pasado muy bien. Hemos pasado un buen rato hoy. Como vuela el tiempo. Oh, pero antes de irnos podríamos cantar el reprise de la canción principal. Muy buena idea, Sayuki. Vamos a divertirnos. Última oportunidad de cantar antes de terminar. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como es abeja fanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él tú sigues viviendo pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. Sí, señor. Sí, señor. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da. Eso. Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! Ja, 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 perfecto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.